... Pues este fin de semana se celebran al Espinar, una de nuestras fiestas más tradicionales, que rinde además homenaje a una profesión prácticamente desaparecida. Se trata de la fiesta de los gaberreros. Y vamos a conocer todos sus detalles de la mano, como siempre, del alcalde del municipio, Javier Figueredo. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo. Y Juan Andrés Saiz Lobo, él es el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas. Buenas noches, Juan Andrés, bienvenido también. Es la edición ya número 22, o sea que estamos hablando ya de 22 años, dedicados a rendir honor, decíamos Javier, a una profesión prácticamente desaparecida, pero de la que durante muchísimas décadas, muchísimos años, han vivido los habitantes del Espinar y alrededores. Pues como bien dices, Carlota, el oficio de la gabarrería es el oficio principal que ha habido durante muchas décadas en el municipio del Espinar, que costaba de, o la base principal era, subían los hombres al monte a coger leñas y las bajaban al pueblo, bien para venderlas o para su autoconsumo de calefacción en casa y de poder cocinar con ellos. Un oficio, Juan Andrés, duro, sin duda, y que yo creo que todavía, aunque ya está prácticamente desaparecido esta profesión, pero hay que seguir recordándola, por lo menos como homenaje a aquellos que se dedicaban a ello y que pasaban tremendas penurias en el monte, pero con el objetivo de dar de comer a la familia. Es una profesión, era y es, una profesión muy dura, pero muy bonita, muy romántica también. Entonces, queremos rendir homenaje a toda esa gente, pero también a la que queda. Todavía hay alguna familia que sigue bajando leñas muertas, que es lo que denominamos nosotros a los gabarreros, del monte, e incluso todavía se ve algún caballo trayendo leña del monte en el Espinar. Es curioso acercarnos a esta profesión durante estos días de la Fiesta de los Gabarreros, por ejemplo, y ver cómo ataban la leña a los mulos y cómo la ponían de una forma para que no se les cayera en el camino. También son curiosidades de esta profesión. Es muy curioso y, sobre todo, una de las actividades principales que se hace en estos días de la Fiesta de los Gabarreros es realmente meternos en el papel de la persona que subía al monte en su día, al gabarrero en cuestión, y ver cómo hacían todas las funciones, desde cómo se ataban los pinos, cómo se cortaban, cómo esas leñas muertas y cortadas que se cargaban en los caballos tenía una colocación especial para poder afinarla y poder bajarla a caballos. En fin, hay un montón de actividades que es muy curioso, sobre todo, para ver para cualquiera, para niños y para mayores. Desde luego. Una Fiesta que además está declarada de Interés Turístico Regional. De las poquitas que tenemos en la provincia y lo que queremos es invitar a todo el mundo a que venga a conocerla porque si se ha declarado es porque es un bien que tenemos en toda la provincia. Desde luego. Se celebra del 7 al 15 de marzo, o sea, ya mismo, desde este fin de semana y tenemos diferentes actividades. Pero hay algo muy curioso y es que esta fiesta comienza al otro lado de la sierra, ¿no, Javier? Sí, coincidimos. Guadarrama y El Espinar somos dos pueblos limítrofes y tenemos muchas cosas en común. Y entre ellas tenemos en común la gabarrería. Tanto personas de El Espinar se han dedicado a la gabarrería como personas de Guadarrama se han dedicado a la gabarrería. Entonces hemos pensado que era una buena iniciativa unir estos dos municipios en una fiesta común con vecinos que tenemos comunes que se han dedicado a la misma profesión. Y ya lo hablábamos cuando nos vimos para contar la programación de ese auditorio del Teatro Gonzalo Menéndez Pidal que tendríamos ese concierto de la banda de música en honor precisamente a los gabarreros. Es un concierto muy esperado durante todo el año. También es verdad que con la fiesta de los gabarreros en el municipio parece que damos comienzo al año estival, ¿no? Porque al final, a principio de marzo, que es cuando se celebran a cabarreros, ya a partir de ahí ya no paramos. Ya es todos los meses y casi todos los fines de semana tenemos actividades en el municipio. Con lo cual es un concierto muy esperado de la banda. Juan Andrés, ¿qué otras actividades tenemos dentro de la programación? Pues hay muchísimas porque desde este mismo sábado que empezamos, que nos vamos a Guadarrama, como ha comentado Javier, ya no paramos hasta el domingo siguiente. Entonces vamos a tener el sábado toda la festividad allí en Guadarrama. El domingo una marcha muy importante por nuestros montes, recorriendo las zonas donde trabajaban los gabarreros. Una marcha muy bonita, va a venir gente desde Segovia, hay unos autobuses habilitados por diputación y allí vamos a recibirles con un pincho gabarrero. Luego una serie de actividades entre semana en las cuales participan niños, mayores, hay... La semana es muy intensa, es menos vista porque, claro, nosotros lo que esperamos es la afluencia de gente el fin de semana, pero la semana tiene, el de entre semana, muchas actividades muy bonitas. Y luego el fin de semana que ya todos conocéis, que es el sábado en San Rafael y el domingo en el Espinara. Algo también que me ha llamado la atención, Juan Andrés, es ese pincho gabarrero, ¿no? Y es que también durante esta fiesta vamos a poder conocer la gastronomía, es decir, lo que comían los gabarreros, ¿no? Que, pues oye, era una profesión con un gran esfuerzo físico y por tanto necesitaban un buen aporte de energía. Claro, como te puedes imaginar, el pincho gabarrero no es un pincho cualquiera, es un pincho contundente. Es huevos, chorizo y una buena tajada de lomo y tal. Y luego las jornadas gastronómicas, lo que los restaurantes del municipio de El Espinar quieren hacer es llevar esa comida tradicional, esa comida gabarrera, esa comida de siempre, de la sierra, pero con unos toques ya de cocina actual, ¿no? Entonces hay una oferta buenísima, son ocho los restaurantes que participan en todos los núcleos del municipio y os invitamos a que la conozcáis y a que la disfrutéis porque es una cocina de bastante alto nivel. Pues esas jornadas gastronómicas también, Javier, que tenemos durante la celebración de esta fiesta. Muy interesante también, hay exposiciones, hay coloquios, hay conferencias en torno a la fiesta, no solamente pasarlo bien, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de nuestra naturaleza, sino también conocer, reconocer la fiesta y hablar de ella y reflexionar sobre esta fiesta. Yo creo que es algo fundamental, no vale hablar de una fiesta si no tiene una base de la que puedas hablar y puedas conocer, ¿no? Y eso yo creo que es lo que se da a conocer con la serie de coloquios que se hacen durante las dos semanas que dura la fiesta de los gabarreros. Va a haber una exposición muy bonita de fotografía que es el rostro gabarreros, que yo creo que va a poner un punto de ternura porque sale muchísima gente conocida del municipio que ya no está y que se han dedicado a ello. Y yo creo que son actividades que llenan, si cabe, unas fiestas como la de los gabarreros. Y durante la semana, entre semana, ¿no? De lunes a vernes algo muy bonito también. Y son actividades destinadas a los peques, a los colegios, ¿no? Pues se los enseña en los colegios del municipio, se los enseña a todas las edades, cuáles son las modalidades que había de corte de leña. Igual que se hace luego el fin de semana en el Espinar, lo que se quiere dar a conocer a los niños es cada modalidad que se hace con el corte de leña. Se los explica el porqué de la gabarrería, el porqué se utilizaban las leñas, para qué sirven. Yo creo que es algo muy interesante, sobre todo para los niños. Y es que sobre todo en el Espinar, vamos a ver durante, ya cuando llegamos a los días grandes, que son el fin de semana del 14 y 15 de marzo, a los pequeños cortadores de troncos, ¿no? Tenemos una gran escuela, Juan Andrés, ahí en el Espinar. Sí, desde hace ya un par de años se creó una escuela municipal de cortadores. Se ha conseguido que la gabarrería y el corte de leña sea uno de los deportes rurales. Se está intentando meterlo incluso dentro de las escuelas deportivas y tal. Y entonces tenemos cantera, ya dentro de lo que es la asociación, en el Espinar hay dos asociaciones de cortadores. Pues una de ellas tiene una buena cantera y ya tenemos tres niños que demuestran sus habilidades dentro de la fiesta. Y luego una gran lista de espera, yo creo que han sido más de diez los que se apuntaron a esa escuela de cortadores. Buena noticia, ¿no? Javier, desde luego que tengamos cantera para este deporte. Decíamos días grandes, 14 y 15 de marzo, vamos a encontrarnos con el pregón. Ahora nos dirás, Javier, a cargo de quién, quién lo dará este año. Y tenemos conciertos también para divertirnos durante ese fin de semana en honor a los gabarreros. Pues el pregón lo realiza el Open de Tenis de Castilla y León, que se realiza siempre en el núcleo de la estación del Espinar. Y yo creo que es un municipio como el Espinar, está ligado siempre o ha estado ligado siempre al tenis. Llevan muchísimos años, muchísimas ediciones del Open de Tenis y es un referente en nuestro municipio. Y son gente que siempre han apostado para que siempre que ahí se abren las puertas del Open de Tenis a las televisiones y a los medios de comunicación, siempre han dejado un huequecito para esa gabarrería, para hacer alguna exhibición de corte de leña. Y yo creo que son fieles pregoneros de esta fiesta. Además que cumplen un especial aniversario, ¿no? Sí, sí, sí. Este año yo creo que lo que queremos hacer entre todos es conseguir que el Open de Tenis, en este aniversario, pues que llegue a coger el auge que se merece a nivel provincial y a nivel de Castilla y León que tiene. ¿Qué más tenemos durante este fin de semana, días grandes, Juan Andrés? Pues como bien has dicho, la música. Antes es el primer año que nos hemos atrevido a hacer conciertos en la fiesta de los navarreros. Aparte del concierto esperado todo el año de la banda municipal, ya conciertos de música folk. Tenemos el sábado en El Espinar a Free Folk, que es un grupo bastante conocido por aquí por la zona, pero que tiene un nivel excelente y tal. Y el domingo tenemos al hombre folkíbero. Son dos conciertos, son conciertos de tarde, no de noche, unos a las 8 y el otro a las 6 y media de la tarde. Pero que vemos que es música muy relacionada con lo que nosotros estamos haciendo en Gabarreros, una música tradicional y tal, incluso una música tradicional adaptada un poco a la actualidad. A los nuevos tiempos. Sí. Además tendremos el domingo los nombramientos, ¿no? Muy esperados también. Nombramientos muy esperados, efectivamente, sobre todo por el gabarrero de honor. Nosotros ese nombramiento lo damos con muchísimo cariño. Se ha convertido en el gabarrero, es un reconocimiento de lo damos al gabarrero más mayor. Este año recae sobre Ricardo García, que fuimos hace poco a darle la noticia a su casa y fue un día muy emocionante. Se le saltaban las lágrimas contándonos cómo recordaba que cuando la primera vez que fue al monte le tuvo que acompañar su madre de lo pequeño que era y todas las penurias que pasó. Entonces es un poco reconocer esa labor y que ellos sin saberlo han dejado esta historia y esta gran fiesta en el espinal. Tenemos todavía suerte, ¿no? Que hay gente que podemos hablar con ella, de los que se han dedicado a esta dura profesión y que nos pueden contar todavía, ¿no? De sus propias experiencias, ¿no? Lo que pasaron y cómo era. No solamente celebrar la fiesta, no solamente rendirles homenaje, sino tenerles allí, ¿no? Para aprovecharles, sacarles todo el jugo a esos antiguos gabarreros y que nos cuenten de verdad cómo era esta dura profesión. Vamos a rendirles homenaje y lo hacemos del 7 al 15 de marzo en el espinar con nuestra fiesta de los gabarreros. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Nos vamos a publicidad. Un anuncio y volvemos. No se vaya. Gracias.